¿Qué onda mis amigos? Los saluda Raymix y los voy a invitar a esta ocasión a que me acompañen el viernes 26 de enero de este 2024 al Centro Cultural Teatro 2 porque me toca ser el padrino de la develación de placa de 200 presentaciones de la obra de teatro Lagunilla, mi barrio. Así que chicos, todos los que trabajan, actúan y participan en Lagunilla, mi barrio. Muchas felicidades, 200, 200 presentaciones. Así que todo el público está invitado, acompáñenos, voy a estar presente por allá. Soy el padrino de esta develación, 200. Se van a celebrar el 26, viernes 26 de enero de 2024. Allá los veo. Es alguien de quien confiar, es alguien con quien contar. Lo más hermoso que hay y lo más bello, amistad. Es alguien de quien confiar. Lagunilla, mi barrio. Vibra con nuestros invitados de lujo. Pato Machete, La Sonora Dinamita, La Maldita Vecindad, Raymix, Rubén Albarrán, Niurka Marcos, La Gusana Ciega. Pato Machete, La Maldita Vecindad, Raymix, Rubén Albarrán, Niurka Marcos, La Gusana Ciega. Más atlá. Más atlá. Más atlá. Más atlá. Me falta en casa el amor. Yo soy divina, la consentida Por tener un poco de vida harías la vida Yo soy divina, soy una diosa Todos los chicos se desmayan si me miran